Estas inscripciones se van a hacer a través de la plataforma CIGEM. Las inscripciones se van a empezar a realizar a partir del día miércoles 22 de junio, a partir de las 12 horas va a estar habilitado el botón de capacitaciones en la plataforma CIGEM. ¿Por qué lo hacemos con este tiempo de anticipación? Para que aquellas personas que aún no tienen usuarios de la plataforma CIGEM puedan inscribirse en estos días, hasta el día miércoles, para poder ese día anotarse en estos cursos que estamos anunciando. Necesito sobre todo, como te decía, tener un usuario en la plataforma y tener el tiempo necesario para realizar el curso, que es algo también a tener presente para no ocupar cupos si no podemos cursar. Nosotros tenemos previsto unos horarios, por ejemplo, que estos horarios luego van a estar mejor explicados mediante placas en las redes sociales de la Municipalidad de San Luis. Pero tenemos, por ejemplo, en el Félix Bogado, en el Centro de Atención al Vecino, Félix Bogado, se va a cursar de 14 a 16 horas. En Tercer Rotonda, de 17 a 19 horas. Y vamos a incorporar también un turno mañana, como también lo anunció nuestro Intendente Sergio Tamayo, en el inicio de sesiones del Consejo de Liberante, con el objetivo de ampliar la escuela y poder tener más gente cursando, formar mejores conductores en más cantidad. Vamos a agregar un turno mañana, que esto no lo teníamos, en la primera etapa para el barrio Jardín San Luis, en horario de 9 a 11. Eso va a ser la primera quincena del cursado. Luego va a venir la segunda quincena, que va a ser en el Centro Cultural José la Vida, donde nos encontramos ahora, de 17 a 19 horas, en el barrio Jardín San Luis, de 14 a 16. Y incorporamos también un turno mañana para el barrio Félix Bogado, de 9 a 11 horas. Como les decía, esto va a estar mejor representado en unas placas, en las páginas de la municipalidad. No hace falta tener vehículo propio, porque como venimos haciendo con esta escuela municipal de manejo, gratuita, los vehículos los proporciona la Municipalidad de San Luis.